Último bloque, amigos, de desayunos informales y vamos a hablar en este tramo final de nuestro programa sobre uno de los temas que ha ocupado la agenda local en los últimos días y para eso nos vamos a Maldonado, Leo. Sí, porque el lunes pasado una veintena de estaciones de servicio de ese departamento dejaron de aceptar el pago con la mayoría de las tarjetas de crédito y de débito y solo pasaron a aceptar pagos en efectivo. Eso se da por considerar que los aranceles que cobran las tarjetas son excesivos. Para averiguar las razones de esta medida y cuál es el futuro de este conflicto que en definitiva tiene a los usuarios como rehenes, estamos en contacto con Nicolás Pascareta, presidente de la Asociación de Vendedores de Combustible de Maldonado. Bienvenido, Pascareta. ¿Qué tal? Buen día. Buen día para todos. Bienvenido. Bueno, me queda grande el título de presidente. Bueno, pero es, ¿no? No, pero bueno, no pasa nada. ¿Cuál es su cargo exacto? No, no, somos todos sin cargo. Todos sin cargo. Vocero. Vocero o representante. Todos sin cargo. Vocero nomás. Ahí va, por ahí vamos bien. Pascareta, ¿cuál es la situación al momento de hoy en las estaciones que usted representa? Y la situación es la misma que el lunes. O sea, estamos trabajando con la medida en curso. Ajá. Se acepta un único medio de pago electrónico que es una tarjeta, que es la que nos cobra 0% de arancel. Y después las otras, las más conocidas, bueno, no las estamos aceptando, ¿no? Solo efectivo. Es una protesta porque entienden que es excesivo el precio de los aranceles que les cobran las otras tarjetas. Sí, sí, no. Más que una protesta, es una medida de salvar estos negocios, ¿no? Imaginate que estamos hablando de que se lleva un peso 20 la financiera y en el neto de la estación si gana un peso 50 es mucho. Así que imaginate que prácticamente es un socio, ¿no? Que no trabaja, que no hace nada, que descansa mientras nosotros hacemos el resto. ¿Ese valor del peso 20 o el peso 50 refiere al litro de combustible? Claro, sí, sí. Dentro de unos márgenes que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué porcentaje significa? No, el porcentaje no te puedo decir porque no lo tengo fino, pero de lo que nosotros ganamos... No, pero digo, ¿qué porcentaje de cada transacción es que tienen que pagar a la tarjeta? Claro, y bueno, de cada transacción de la tarjeta te lleva el 1,25 más IVA y el IVA no lo podemos descontar, ¿no? ¿Por qué deciden tomar esta medida ahora, en este momento? Y bueno, porque en algún momento siempre hay que tomarla. Cuando empieza el verano porque empieza el verano y la temporada, cuando nos juntamos a fin de año firmamos una tregua y sentarnos a conversar después del referéndum y bueno, el momento es cuando hay que tomarlo porque no tenemos mucho espacio en el resto del año, o sea que bueno, hay que empezar en algún momento. ¿Pero había el compromiso de no tomar esta medida antes del referéndum? O sea, ¿se esperó a que se realiza el referéndum para ahora ir a esta definición? No, compromiso no. Nosotros entendimos que no era conveniente porque se iba a vincular con la lucha política que había y nosotros estamos por fuera de eso, entonces no... Si no íbamos a pensar que íbamos o a atacar o a agredir o a favorecer a otro, que no tenía ningún sentido. Ahora, usted decía recién que llegaron a un acuerdo con una tarjeta que les cobra arancel cero. ¿Es ese el único arancel que están dispuestos a pagar? ¿Es decir cero o creen que el otro hay un margen para negociarlo? No, nosotros vamos por el cero. Estos negocios no resisten carga arancelaria, pues son tarifados. Usted recién hablaba de que la tarjeta en definitiva o las tarjetas terminan cobrando 1.20 de cada litro de combustible que ustedes venden y que para ustedes les queda 1.50. ¿Ese 1.50 es el margen de ganancia y después hay que descontarle los costos que ustedes tienen o es el margen de ganancia neto que tienen? No, no, 1.50 más o menos sería el neto, ¿no? Imaginate que esto no es una ONG, no es una organización de caridad, ¿no? Acá hay una inversión, hay que sacar rédito por esa inversión, hay que mantener la fuente de trabajo, hay que dar trabajo en condiciones como hay que darla, hay que pagar seguro, hay que pagar habilitaciones, hay que pagar un montón de tributos, LATU, UCEA, bueno, en definitiva... No, por eso mi pregunta, si el 1.50 queda 1.50 y 1.20 se lleva la tarjeta... No, está bien, mi pregunta era si el 1... Bueno, si me dejás terminante, terminaba de explicar justamente. Ah, bueno, adelante. 1.50 queda neto, 1.50 queda neto después de hacer todos los pagos que hay que pagar. En definitiva, después que queda todo pagado, nosotros casi prácticamente estamos percibiendo lo mismo que percibe la tarjeta sin hacer nada. Pascareta, cuando se tomó la decisión hace tiempo de sacar el efectivo de las estaciones de servicio, uno de los motivos de los que se hablaba, que se manejaba, era la seguridad, no tener al pistero con la billetera con plata, que es un blanco muy fácil de robo... Ahora tampoco la tiene. Y ahora tampoco la tiene, porque nosotros tenemos nivel de seguridad para manejar efectivo a nivel bancario, o sea que hay cajeros que manejan los valores acá adentro, o sea que el pistero recibe el dinero y va enseguida y lo pone en el cajero, o sea que no... Por ese lado estoy tranquilo. No tiene dinero encima, o sea, no hay ningún trabajador que tenga dinero como que para pasar a ser un blanco fácil de robo. Ah, el trabajador... No, y el trabajador tiene un cambio mínimo como lo puede tener un quiosquero, o sea, estamos hablando de 1.500 o 2.000 pesos. ¿Y no es peligroso igual aunque tenga 1.500 o 2.000 pesos? Y no sé, yo tengo 1.500 pesos en el bolsillo y ando tranquilo en la calle caminando. Usted dijo hace poco que a Evo estaba alborotando el avispero que los robos son modas, como fue la moda de volar cajeros o robar farmacias, ¿considera que los robos a pisteros o a estaciones fue una moda también o son modas? Los robos son modas y se van trasladando como siempre, eso lo sabemos todos. Se han robado farmacias, estuvo de moda, se han robado cajeros, han volado cajeros, se estuvo de moda, han robado hábitats, están de moda, han robado estaciones, están de moda, y bueno, el tema de a Evo me parece que ahí, cuando no quiero entrar en el barro político porque no me interesa, pero me parece que la asociación de bancos está presionando porque lo que se llevan por año de aranceles en las estaciones son más de 18 millones de dólares, entonces debe haber algún cuco ahí que lo debe estar haciendo que sean socios en esta movida porque no tengo otra explicación. Acá los bancos ganan mucho, nadie le dice nada, y a Evo, no sé si estarán o no estarán a favor en esta medida de los bancos, pero los mismos estos de Evo son los que nos dejaron sin plata en los cajeros todo el verano. O sea que, a ver, no estoy en contra de las medidas, ellos sabrán qué es lo que reclaman, pero nosotros también tenemos empleados y también tenemos que defenderlos. A la rentabilidad del negocio y a los empleados para poder seguir dando trabajo. Usted plantea, yo entiendo que usted considere lo más importante de lo que hacen ustedes, pero usted dice, la tarjeta se lleva tanto sin hacer nada, yo entiendo que es su punto de vista, pero nada no, le da un servicio a la gente que considera que de repente prefiere entrar con una tarjeta y no con un efectivo. Que lo pague el cliente. Está bien, pero no es nada, nada es para ustedes, pero es discutible que sea nada. Ustedes entienden que una solución sería que pague el cliente. Es discutible todo. Por eso. No, no. Discutible es todo, como siempre, ¿no? Ahora, en el débito no es discutible, porque usted me está sacando la plata a mí, se la pone al banco o a la entidad financiera, y la entidad financiera en el mismo acto me la pone a mí en la cuenta. Y ahí me están cobrando un peaje por menos de 24 horas. Claro. Me están cobrando 1,05 más IVA, y el IVA no lo puede descontar. Entonces, ahí sí que es lo mismo mover un peso que mover 10 millones, no entiendo por qué cobran un arancel que es variable. Ahora, en el crédito distinto, porque ahí sí hay una actividad de financiación. Ahí usted está financiando. Usted para en el surtidor, no tiene plata, el precio es a la vista, no tiene dinero, usted está utilizando una tarjeta que le cobra 30 días. Entonces, esa financiación la tiene que pagar el que compra, no el que vende. Yo voy al banco a pedir un préstamo para comprarme una casa, y el préstamo no lo paga el que me vende la casa, lo pago yo. Pero ahora están aceptando tarjeta de crédito. Entonces, no entiendo por qué en esta actividad la tiene que pagar la empresa. No, no, ninguna tarjeta. O sea, porque tampoco están aceptando eso. Solo la tarjeta de crédito es la única que no cobran acel. Claro, pero usted está diciendo que en el caso de la tarjeta de crédito es más entendible esta situación porque es un préstamo. Pero usted dice que igual ese costo se lo tendrían que trasladar al cliente para que ustedes la volvieran a aceptar. Claro, si se la cobran al cliente, la transacción financiera no habría problema. ¿Cuánto aumentaría en el costo final de la nafta que se traslada al cliente? ¿Cómo, perdón? ¿Cuánto aumentaría el costo final del litro de nafta si se traslada? No te escuché. Repito, ¿cuánto aumentaría el precio, el costo del litro de la nafta si se traslada a los clientes? Mirá, yo no te voy a hablar del litro ni porque los precios son diferentes, pero cada mil pesos son 15 pesos. Eso es lo que cobra la tarjeta. ¿Ustedes entienden que la solución entonces pase por ahí? Si no me equivoco, originalmente se hacía de esa forma, que la tarjeta le termine cobrando al usuario el costo de ese financiamiento. ¿Y no es lo más lógico? Si vos vas a pedir un préstamo, ¿quién paga el interés? Hasta ahora con las tarjetas no estaba funcionando de esa manera. Y yo te estoy reponiendo, por eso te digo. ¿Y no es lo más lógico? Pascareta, perdón. Ah, y bueno, porque estábamos mal acostumbrados. ¿Hay alguna gestión que ya se inició por parte del gobierno con el Banco de República? Se había anunciado. ¿Ustedes tienen alguna novedad de eso para lograr alcanzar una solución? Y en caso de que solucione, ¿ustedes enseguida darían marcha atrás con esta medida? Marcha atrás ni para tomar impulso. Lo que sí vamos a sentarnos a conversar, extraoficialmente tenemos conversaciones, oficialmente por ahora nada. ¿Ustedes se han asesorado para tomar esta medida? Porque he visto comentarios de economistas especializados en temas de competencia que señalan que, si bien ustedes están en su derecho de no aceptar trabajar con crédito débito, sí se cuestiona que de alguna forma concerten entre ustedes para tomar esta decisión en conjunto. Concretamente se señala que es violatorio del artículo 4bis de la ley de competencia de 2019. ¿Tienen una posición sobre eso? Ajá. Y bueno, la misma competencia que le debe regir a los bancos, que son 5 bancos y están cazando en un zoológico acá adentro. La verdad no sé de qué competencia. Más desleal que la competencia que hacen los bancos no hay ninguna, así que no estoy al tanto de eso. No han analizado si la medida es legal o no. La cosa va por ahí, gente. ¿Y han logrado acuerdo con estaciones de algún otro punto del país? No, la medida es legal si no no la hubiéramos hecho. No, bueno, por eso le pregunté si la habían analizado. Me está diciendo que no. Me queda claro que no la analizaron, no que sea legal. No, yo no le dije que no. No, me dijo que no recién. Si está en marcha, porque la analizamos. Ah, bueno, perfecto. Ah, bueno, entonces escuché mal, capaz. Esa era mi pregunta, si la habían analizado. Bien. Pascareta, disculpe que vuelva sobre el tema, pero es algo que no me terminó como de quedar claro y es el tema de los trabajadores con dinero... Me habían preguntado una cosa antes. Ah, sí, le había preguntado. Me habían preguntado una cosa antes que era de la adhesión de otro departamento. Exactamente. ¿Puedo contestar? Sí. Muy bien. Escucha, Tacuarembó ya está diriendo, Durano aparentemente hoy y San José está en esa tratativa también. Hay otros departamentos que lo están conversando, pero no se puede decir todavía. No todas las de Maldonado están en esta medida, ¿no? No, no, hay uno que nunca está, que simpáticamente, además, es dirigente de la Unión de Vendedores de Nasta. Cuando hablo de Maldonado, hablo de Maldonado Capital y Punta del Este, no hablo del resto del departamento, ¿no? Tengo entendido que más de... Eso tienen otras realidades. Más de uno. Uno en Maldonado y uno fuera de la ciudad, digamos. Sí, sí, por eso te digo, tenemos pan de azúcar, que ellos nos han expresado que tiene otra realidad y que, bueno, que si bien entienden que es lógico el reclamo, pero bueno, no adhieren. Pero después, en el caso acá de Maldonado, tenemos a una estación que está sacando algún provecho y alguna ventaja de esta situación, no es la primera vez que lo hace, pero lamentablemente es dirigente de la Unión de Vendedores de Nasta y me da mucha pena de que sea el único como Mafalda que se quiere bajar del mundo, ¿no? La verdad es una cosa que no lo terminamos de entender y además haciendo promociones todavía, o sea que no solamente que no se suma a la medida, sino que además hace una práctica desleal, o sea que bueno, pero eso será un problema de él, no quiero profundizar en el tema. Pero justamente usted dice bajarse del mundo, en el mundo entero se paga la nafta con tarjeta de crédito o de débito, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que a todos les llega el Uber, miren que los taxis de Los Ángeles ya no funcionan más, o sea que si no empezamos a tomar carta en el asunto con los costos de los negocios van a ir desapareciendo, o sea no es que nos queremos bajar del mundo, si yo quiero le paso por interno los números y se va a sorprender, se termina este peloteo tuya y mía, cuando vea los números reales se va a dar cuenta. Ningún peloteo, pero lo que digo, el mundo hoy es un hecho, se acepta los pagos electrónicos para pagar el combustible, eso es un hecho. Bueno, pero en Estados Unidos, en Ecuador, en Paraguay y en Chile, en Estados Unidos, en Ecuador, en Chile y en Paraguay le cobran los aranceles a los clientes. Bueno, es lo que le pregunto, cuando pagan con tarjeta. Ahora, usted decía que a propósito de este empresario que no se sumó a la medida de ustedes, que se quería bajar del mundo y que había sido desleal. ¿La unión de vendedores de nafta no había acordado una rebaja de los aranceles hace relativamente poco? Corríjame porque no tengo claro el dato, pero en ese caso no siguen ustedes los que se están bajando de la definición o el acuerdo al que había llegado la unión de vendedores de nafta. Primero que nada, el arancel que se logró a fin de año fue en parte por la presión que genera Maldonado y por las buenas relaciones que tiene Maldonado con ciertos actores políticos. Se bajó de 1 día a 1,05, una cosa que es muy baja. Hay que seguir luchando por seguir bajando esos aranceles. ¿Es por afinidad de la Intendencia con el gobierno? ¿A eso se refiere? No, no, no. La Intendencia no tiene nada que ver en esto. La Intendencia solamente el Intendente salió a decir que apoya porque apoya como siempre ha apoyado el Intendente, apoya al comercio departamental en área de que esto siga progresando, pero entiende nuestro reclamo pero no tiene nada que ver a nivel político. Simplemente fue un comentario que hizo el Intendente. Para cerrar, porque justo estamos a las puertas de la Semana de Turismo y del Ministerio de Turismo se ha manifestado preocupación por esta situación. ¿Ustedes han tenido alguna respuesta ya de la población o ven que esto puede afectar la Semana de Turismo, sobre todo en el turismo interno, más que nada, que es lo principal? Mire, con Tabaré Viera, con el Ministro, tenemos una excelente relación. De hecho, estuvimos en diciembre con él en el despacho de él y él entiende perfectamente el reclamo nuestro. Lo que pasa es que no es fácil atenderlo y más que nada entre privados. El tema de la Semana de Turismo, bueno, como les digo, hay otros puntos donde se aceptan tarjetas y el que tiene efectivo compra, la venta no se ve mermada. O sea que, bueno, combustible hay. Lo único que hay que hacer es utilizar otro tipo de método de pago. A alguna transacción electrónica nosotros estamos utilizando, estamos implementando la transferencia bancaria, en breve ya se va a poder utilizar transferencia, o sea que hay otros métodos, no es el fin del mundo tampoco. Quedó cortada la respuesta que me estaba dando antes de la última pregunta. Entonces, hubo un acuerdo con la Unbenu, que se bajaron los aranceles, para ustedes no fue suficiente, pero en definitiva ustedes están haciendo esta medida por su lado en contra de lo que se había dispuesto con la Unbenu. Sí, la Unbenu está, nosotros estamos en comunión con la Unbenu, no estamos separados, lo que pasa es que entendemos que como siempre se dice, las regiones geográficas son distintas y nosotros tenemos una afectación muchísimo, muy superior a lo que es en otro sitio. Entonces, por eso nuestro reclamo parte de ese lado, que nosotros tenemos mucha afectación por la tarjeta, que en otros rincones del país quizá no lo tienen. Entonces, por eso es que nosotros levantamos generalmente la bandera de este reclamo. Nicolás Pascareta, vocero de la Ciudad de Vendores de Nafla de Maldonado, muchas gracias. Gracias. Que tengan buen día. Que estén bien, hasta luego. Chau, chau. Bueno, ya en el final del programa tenemos un par de recomendaciones para hacer, Paula. Sí, como siempre les contamos en Gentile.